Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes como la ICC. El asistente del expresidente Danilo Medina y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana PRD Robert de la Cruz indicó que la organización Morada perdió las elecciones presidenciales porque su candidato presidencial, A.B. Martínez, nunca conectó con la sociedad. No conectó. El candidato no conectó con la sociedad dominicana. Dijo en el Espacio Radio del Sol de la Tarde que se transmite por la emisora Sol 106.5 FM del grupo de ICC Media. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.